Esa es la serie coreana en Netflix. La gente participa en juegos infantiles por dinero. Pero si pierden, se mueren de verdad. En el cementerio cuando los ojos de Max se le ponen blancos. Y ella empieza a flotar hacia los... Sandes. Todo el equipo está perdido. Sin nada. Durante dos meses. Tenemos que hablar sobre el show. Yo, tienes un stalker, ¿por qué has ido a la copa? Pero en cambio, le sigue el juego a Marta. ¿Dónde, güey, qué haces? ¿Aún no te brinca con Max? ¡Do nada! ¿Cómo? ¿Están en una persa con gente coches? Pero yo binged Drive to Survive. Y me sentí que la carrera podría ser mi siguiente día. Mi favorita. La carrera. No, no, no. Pero la carrera. Estás sobrepensando. Cuando la danza de Wednesday, puedes sentir su emocionalismo. Sinceramente? No puedo creer que no la hayas visto. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Debería ir a ver. Es so good. ¡Un saludo! Gracias por ver el video